GTA San Andreas GTA San Andreas fue una revolución para todos los que jugamos videojuegos, especialmente para Rockstar Games, que venía de darnos dos juegazos antes que este. Todo el mundo conoció GTA San Andreas, y hasta el día de hoy se sigue hablando de este como una obra maestra y un juego fundamental en la historia del entretenimiento electrónico. Hola amigos, y bienvenidos nuevamente a Cueva Gamer Chile. Yo soy el Brian, y hoy hablaremos acerca de por qué San Andreas es un juego tan grandioso y qué es lo que lo hace estar vivo tras más de 16 años después de su salida, siendo jugado igual que el primer día, así como una que otra curiosidad del mismo. Pero antes de empezar te invito a dejar tu poderoso like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos de este canal que lo subo bastante seguido, así que dale papo y suscríbete que es completamente gratis y me ayudarías muchísimo a que este proyecto pueda crecer, dicho lo cual encienda sus consolas que ¡vamos a comenzar! GTA San Andreas Wow, 16 años después y aún da que hablar esta obra. Es un juegazo en todo su esplendor, como ya todos lo sabemos. Con toda una historia llena de drama y momentos sublimes que nos quedaron en el corazón a todos los que estuvimos en los zapatos de Carl Johnson, más conocido como CJ, el pandillero favorito de todos. Rockstar Games se posicionó en la cima debido al éxito rotundo de esta entrega. Solo en su versión más conocida, la de PS2, vendió la impresionante cantidad de 12 millones de unidades, y fue así como se convirtió en el juego más vendido de la historia para nuestra querida consola. Y para el año 2011 logró alcanzar la inigualable cifra de 21 millones en todas las plataformas que estuvo disponible en esa época, siendo estas PlayStation 2, Xbox y PC. Y con el tiempo obviamente se expandió a los demás sistemas de entretenimiento, en Xbox 360, Android, Windows Phone, PS3, PS4 y Xbox One, vendiendo aún mucho más de 25 millones física y digitalmente. Realmente eres el rey de reyes. San Andreas está en todas partes actualmente, sigue vivo como si el tiempo no hubiera pasado, y me atrevo a decir que es tan conocido como el querido Super Mario, un pilar de los videojuegos sin lugar a dudas. ¿Y cuáles son los aspectos que hacen de esta entrega el éxito que es? Bueno, esto va a ser un poco extendido, pero intentaré resumirlo lo mejor posible. Los personajes fueron desarrollados de manera exquisita. El protagonista Carl Johnson es alguien que todos soñamos con ser alguna vez, llegando a lo más alto desde el punto más bajo de su vida. Un verdadero ejemplo de superación, así como sus amigos. Entre ellos Sweet, que siempre demostró ser un leal miembro del barrio como un buen hermano para el protagonista. Y los tan queridos Ryder y Smoke, que de a poco se ganaron nuestros corazones, para luego romperlos de la manera más retorcida en mil pedazos, así como nos pasó a todos alguna vez. ¿Y cómo olvidar a los tan odiados y amados antagonistas Tempeni y Pulaski? Los dos policías corruptos que utilizaron a nuestro negro favorito como su herramienta y juguete. Atormentándolo durante gran parte del juego para matar a aquellos que querían delatarlos. Y tratándolo al mismo tiempo como la peor escoria existente. Villanos despreciables, tal y como debe ser. No podemos dejar pasar a César Vial Pando, quien demostró ser un amigo muy leal a CJ, cuidando sus espaldas y a su novia Kendall, quien es la hermana pequeña del protagonista. Y mis favoritos personales, quienes fueron el divertidísimo OG Locke con sus graciosos momentos. O Ken Rosenberg, que no podía parar de jalar cocaína y se convertía en alguien eufórico con un poco de esta. Así como GCB, un chulo que tenía de todo y su forma de hablar era de lo más graciosa. Yo lo habría dejado con vida, la verdad. Memorables personajes que perduran en el tiempo. Como toda hora de entretenimiento, contó con misiones y momentos memorables que quedaron en nuestra memoria. Excepto estas mierdas y las cagadas de misiones de Catalina. Aquí te presento algunas. ¿Cómo olvidar esa grandiosa misión de ir a comprar comida con tus colegas? Mientras Big Smogs hacía al imbécil pidiendo mucha comida mientras llegaban los balas a tirotearnos. Otro momento fabuloso y triste a la vez fue la recordada traición de nuestros amigos de toda la vida, Ryder y Smoke. CJ no podía creer que después de toda una vida ellos habían pasado al lado de los enemigos, solo por dinero y poder. Especialmente el gordo Smoke. Si hubo una misión que jugué muchas veces fue el tan esperado atraco al Casino Calígula. Donde CJ y su grupo del casino rival The Four Dragons asalta este lugar dejando a su dueño Salvatore Leone con pérdidas millonarias. Y jurando venganza contra Carl en un futuro al parecer no muy lejano. No puedo dejar pasar esa increíble escena en la cual CJ vuelve a encontrarse con su antiguo compañero Ryder, dándole muerte a este en un tiroteo en lanchas. Y en la siguiente misión parece lleno de arrepentimiento desahogándose con César por lo que hizo. Y si de momentos sublimes hablamos, es obvio que debo cerrar este punto con el final de esta obra maestra. En la que CJ finalmente después de tantas dificultades llega hasta donde se encuentra Big Smoke. Cobrando venganza contra este. Incluso lamentándose después de que Smoke ya se muerto junto a él. Es así como aparece por última vez el oficial Tempenny, quien le dice que va a largarse de ahí con los bolsillos llenos en un avión. A lo cual Carl se las arregla para darle casa. Y finalmente haciendo que Tempenny muera en el barrio de los Grove Street, donde toda la historia comenzó. Algo bastante irónico, pero que le da un cierre más que adecuado a la historia de los Grove Street Families. Una obra maestra simplemente. No hay más. Claramente el diálogo es la espina dorsal de toda obra. Qué célebres frases nos dejó esta joya. Es imposible no recordar estas líneas. Más cuando fueron dichas por actores y artistas de la talla de Sam Jackson, John Mayley y el rapero MC8, entre otros grandes. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. You? Are you still from the hood, homie, or what? Nah, the only thing bad give a fuck about a smoke and he keeping my house clean. Ain't that right, big bitch? Hell yeah. Hell yeah what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spa. Move over. Let him sit down, asshole. You fucking sick motherfucker. Carl, you motherfucking piece of shit. Gangbanger, cocksucker. Yeah, yeah, yeah. It's your man OG, don't you know how, baby? And I'm gonna drop it down for all my real gangsta niggas. All my gangsta, bitch. Speaking about gangsta. Look at my man CJ right there. CJ. Fue un balance perfecto entre el drama de la historia con un poco de humor negro, que le vino como anillo al dedo. Muy bueno. Otro aspecto que ha mantenido vivo a San Andreas son sus tan variados mods y misterios. Uno de los mejores mods es el Mysterics mod, que agrega criaturas como el Bigfoot, el Leatherface o el monstruo del lago que aparecen en el juego para ir a acabar con ellos. Así como los mods de gráficos, que hacen que se vea mucho más realista y bonito, y se actualizan constantemente. Y los que traen distintas skins para cambiar las apariencias de los personajes, entre otros. Y los misterios. Estoy seguro que muchos vimos videos recopilatorios de misterios de GTA hace muchos años. A veces incluso llegaba a darte algo de miedo vagar solo por el bosque de San Andreas buscando dichos misterios y criaturas. Ya tenía una atmósfera bastante oscura el juego, y esto solo enriqueció más la experiencia. Ya para cerrar este punto te recuerdo la cantidad incontable de videos loquendo que se han hecho en base al juego. A todos nos sacaron más de una carcajada alguna vez. E incluso actualmente se siguen subiendo este tipo de videos con historias muy bien desarrolladas. Como los fans especializados están constantemente actualizando estos aspectos, hace que muchos jugadores vuelvan a GTA San Andreas una y otra vez. Ahora vamos con algunas curiosidades de este título que si bien son poquitas pero muy interesantes. Si utilizas muchos trucos durante tu partida, pueden ocurrir muchos errores durante el juego, como que no puedas rescatar nunca a MacDuck en su misión, y este termine muriendo una y otra vez, no dejándote otra opción más que empezar una partida nueva, perdiendo todo tu progreso. Además de que esto no te deja alcanzar el 100% del juego, troleándote por no ser un jugador limpio. El juego cuenta con un soundtrack completísimo de distintos estilos, siendo algunos la tan reconocida Radio Los Santos, con canciones de artistas de la talla de Snoop Dogg, Doctor Dream y Ice Cube. Así como la estación Bounce FM, con buena música bailable. Y mi favorita personal, Radio X, que se compone de artistas como Fate No More, Living Color y Alice in Chains. Música para todos los gustos. El conocido vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose, tuvo un pequeño papel en GTA San Andreas. Por si no lo recuerdas, él es el DJ de la radio KDST. Existe una versión de PS2, la cual contiene un pequeño clip llamado GTA San Andreas de Introduction, en el que nos cuentan varios sucesos antes de que el juego empiece, como la vida de CJ en Liberty City antes de volver a Los Santos, el asesinato de su madre, o cómo vivían los Grove Street Families en su punto más bajo siendo dominados por los balas. Como lo dice el oficial Tempenny en una misión, Carl no se fue de Los Santos, sino que lo echaron porque dejó a su pequeño hermano Brian morir, probablemente en un tiroteo contra los balas. El juego cuenta un final digamos feliz, en el que acaban con todos los antagonistas, y Grove Street domina a Los Santos. Además de que Carl Johnson tiene mucho estatus y dinero, siendo el manager de Mad Dog, pero la verdad es más oscura, y es que si vamos a GTA V, el cual toma lugar 21 años después, podemos ver que Grove Street ya no es lo mismo. Los balas dominan todo el barrio y no hay rastro ni de CJ, o Sweet, o los pandilleros de este. En otras palabras, todos están muertos o desaparecidos. Imposible. Pues así es querido Thanos, los putos balas apoderaron de todo. GTA San Andreas fue una obra la cual es difícil no pensar en tener entre tu colección. Se ha mantenido vivo y reluciente como el vino, incluso a más de 16 años de que vio la luz. Hizo que Rockstar Games siguiera quemando la saga de Grand Theft Auto, y es por esta razón que todos los fans esperamos con ansias cada vez que se anuncia una nueva entrega. Un juego tan legendario como cualquier obra conocida en el mundo. Por todo esto y lo he dicho anteriormente, GTA San Andreas es un pilar fundamental en la historia de los videojuegos, que será inmortal por toda la eternidad. Muchas gracias Rockstar Games. Y bueno mis queridos espartanos, ese fue el video de hoy. Si te gustan los videojuegos y mi trabajo, puedes darme un like y suscribirte a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo. Me gustaría que comentaras también lo que más recuerdas de GTA San Andreas, así como lo que más te gusta de este. Yo soy el Brian, y nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima, jugadores.